A lo que quiera caprichito mío Y hasta el final, mientras más te va mejor Y predecir sería soñar Esta es mi resolución y de una vez ratificar Como soldado aguerrido moriré en la guerra negra Juro que no te acudirás mientras haya luna llena Primero calla, mar y playa, soy en Bogotá Linda nadie puede ser, puede ser, puede ser ¿Qué tú de mí será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eres tú mi dulce bien, eres tú mi dulce bien Es imposible olvidar Eres tú mi dulce bien, eres tú mi dulce bien Es imposible olvidar Haz lo que quiera caprichito mío Deja de hablarme si crees que se nace Que por más que tú me hagas mil desplantes No dejo de amarte, capullo dormido Cuando manda el corazón, se vive así y hasta el final Y mientras más te va mejor Y predecir sería soñar Esta es mi resolución y de una vez ratificar Como soldado aguerrido moriré en la guerra negra Juro que no te acudirás mientras haya luna llena Primero calla, mar y playa, soy en Bogotá Linda nadie puede ser, puede ser, puede ser ¿Qué tú de mí será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eres tú mi dulce bien, eres tú mi dulce bien Es imposible olvidar Eres tú mi dulce bien, eres tú mi dulce bien Es imposible olvidar Con mucho amor Y sentimiento bailable Cuando manda el corazón, se vive así y hasta el final Mientras más te va mejor Y predecir sería soñar Esta es mi resolución y de una vez ratificar Como soldado aguerrido moriré en la guerra negra Juro que no te acudirás mientras haya luna llena Primero calla, mar y playa, soy en Bogotá Linda nadie puede ser, puede ser, puede ser ¿Qué tú de mí será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eres tú mi dulce bien, eres tú mi dulce bien Es imposible olvidar Eres tú mi dulce bien, eres tú mi dulce bien Es imposible olvidar